...y los cinco años junto al ciclismo y con la vuelta. Gobierno de Cerro Largo, siempre adelante. Operativa Club Van Cap, tu cooperativa. En un instante vamos a escuchar el contacto con Julio Torres, mientras nuestro compañero Rodrigo Sosa seguramente ya va camino a instalarse en el punto de llegada, nada más ni nada menos que en el Cerro San Antonio, hay una multitud en la base del Pan de Azúcar, la estación de cría de fauna autóctana del Pan de Azúcar, visitado por muchos turistas a diferentes puntos del país, así los denuncian. Las diferentes trícolas de los vehículos, nosotros nos vamos raudamente a colocarnos allí, en una zona predilecta para presentear la presencia de los ciclistas. ...y en el mejor equipo médico, nos llevó a ser la motorista con el índice de satisfacción más alto, a frente del círculo, círculocatólico.com.au. ...y estamos con vos, actualmente se está ejecutando más de 100 obras viables en todo el país, llevamos a de 3.000 kilómetros de ruta rehabilitados, estamos con el centro Uruguay que necesitamos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La adrenalina que sube y sube, en este camino a Piriápolis a la costa, vamos a escuchar precisamente Piriápolis 5 kilómetros, a ver qué pasa Julio Torres. Nos vamos a la motomóvil de FENAPES, que enseña, resiste y sueña, les informa, surco seguros, 2.709, 2.089 el cambio, sí, por cooperativa Club and Cup, tu cooperativa Julio. ...y el partido a la derecha, que dice, reserva de flora y pala, esa es la referencia por el camino, así, pasaron los veis 10 hombres, comandadas por Manuel Hernández Cousán, que le va a pedir, a su huela, y quien Gutiérrez, viene el peruano Armán Quiple, viene también, rey en el barrio de Perú, y le va también, en la ciudad india, ahora, le dedica a Conegi, el centro de los hombres que trabaja, más y menos de la tierra, que le decidieron, con la ciudadanía, está también el argentino, su encargado de la red, son los hombres, que en fin la India, trabajan y la comienzan a rotar y a moverse, por momentos moviéndole arriba, a paso atronador, realmente, buscan llegar con la diferencia, estas 10 unidades, atención, Piriápolis, se viene la octava, contento por todos lados, saludando y aplaudiendo, aquí está la barca. ¡No es el peruano, ¡Vale, Gerardo! ¡Vale, Álvaro! ¡Va a cariño! Precio de los combustibles, y si es posible, Federación ANCAP. Para llegar a Tacuarembó, lo hizo en solitario, y no le dieron la fuerza, hoy tiene compañía, tiene nueve detrás, pero el que los trae, los trae, los trae, y el abuelo Hernández, el otro de Maldonado y a la rueda Erick Fagundes, que también quiere estar los peruanos, el peruano al Benquiste, los dos peruanos, a tocar el abuelo Hernández y Erick Fagundes, atención el hoy, el sanducero Juan Echeverría, el defensor del Carmelo y a su lado el maya Buccia, el de Ciudad del Plata, Fernando Vende, un boletito para sacar la rogería con Egui, también al Messi Cristian Gutiérrez, que viene rumbo a Piliá Policía entregó la llave, para abrir la puerta, para que crece la vuelta del Uruguay, gracias, una vez más, se dice, el pizarre hombres y mujeres, que llegan a cada departamento, donde está la vuelta del Uruguay, porque la vuelta, ¡es la vuelta! El surca nos une, surco seguros, siempre surco seguros, y mejor, no te olvides, Federación Encap, bajar el precio de los combustibles, y posible, frente amplio, en junio, participa y vota, y nos va, cerca y sigue a la oficina de su departamento Dale, emoción, dale, que te dale, la vuelta llega Piliá Poli, un mar humano, Rodríguez Casconegui, Juan Melvilo, Reina Navarro, Andrés Maidana, Cristian Gutiérrez, Nicolás Arachichú, Carlos Cabrera, Marcos Caché, un punto, realmente muchísimo, el público que está a la vera, en este baldeario, para recibir la vuelta, ciclista, contame El grano, contame, también, contame, también, allí a Tuvibú Informa, surco, seguros, en todo el país Nos trae Mati Hierro, el club ciclista abandonado a la rueda, rueda, la abuela Hernández Ahí vienen, los diez hombres que vienen a jugársela en el camino Aquí ingresamos, a lo que tiene que ver Aquí está Piliá Poli, se descanse, se viene, se viene la vuelta Se desvuelta, se desembocarán en la Rambla Como cualquier curso de agua que desemboca en esta maravillosa costa uruguaya Piliá Poli recibe con el pueblo volcado para aplaudir a los gallardos Son diez unidades las que abren el camino Dos son los Catalia, Hierro y Hernández Prendidito Arreda el de Tacuarebol, Trinitario Conegui Allí está el Masha Fuxia, Fernando Mendes y el Sanducero Echeverría de Carmelo Cuidado, cuidado con el deatro Velarde El hombre del Virgen de Fátima Y ahí también está Roderías Conegui Los miro de reojo, Roderías Conegui El hombre del Tacuarebol, pero ahí está El Messi y Cristian Gutiérrez del Cruciclista Carmelo Los diez hombres que se vienen solos, solitos y solos Hay dos peruanos que quieren trepar y trepar y trepar Allí va Navarro, allí va aquí Pesariona Roja y Blanca Patreras al viento aquí en Piriápolis De izquierda a derecha, gente y más gente esperando Para aplaudir a los hombres, a los diez hombres que vienen solitarios en el camino NG Surco Seguros, una compañía ángel y comprometida Con sus clientes que ofrecen seguros de auto, propiedad, vida y agro Surco Seguros www.surco.com.v El Zunca, el Zunca nos une Federación ANCAP, bajar el precio de los combustibles Es posible, Frente Amplio En junio, participa y gana Anuncia con Inepop Hacer que siga a la oficina de su departamento Dale, que te dale Escucha Julio Torres Le cambiamos, si Julio, le cambiamos Por Cooperativa Club and Cap Tu Cooperativa Adelante siempre con Surco Seguros Mientras las diez unidades van en busca De la bandera cuadra y tratar el cielo, la tensión que atrás Así viene el colombiano Bebe campeón panamericano Trabajando en las primeras ubicaciones con su compañero Chalaput Y también Javier Tejada Viene la gente del fondo y también Pues Fabio Santos Dándole a morir Aparece también el Socio Siamesano Dándole a la llora Aparece allí, David y Tangeri También está allá Sinti Viene Macarabias Viene también Agustín Nereida Así se debate la cabeza De la serpiente de colores donde viaja Donde viaja Donde viaja En las primeras ubicaciones Vuelta a la vez Vuelta a la verdad Tiene la testa de la diferencia Paseo de la guerra El Pino 30 En el Nación Pintia Javier Finapi Sin señas Resiste y sueña Préstamo sin pro Con la tasa más baja Oficina de plenamente Pero ese punto 1500 días 1500 sobra Rodrigo Sonsa Le cambiamos Y por Federación en GAP Bajar el precio de los combustibles Es posible Rodrigo Pinápolis en la calle Para recibir la séptima Octava y décima etapa De la Vuelta a la ciclista de Uruguay Realmente Mucho pero mucho público En todo lo que es la subida Una subida espectacular Ya estamos prontos Aquí En el punto terminal De esta octava etapa En el cerro San Antonio de Pignápolis Donde se van a cumplir 148 grados Doscientos metros Expectantes Por lo que pasa En la ruta Y en el ingreso La rampa Y también en el pie A la subida del cerro Ya está pronta La senada Vamos Juan Carlos Rodando Con la oficina Planeamente Presupuesto 1500 días 1500 sobras ¿Dónde quedes en la ruta En julio En el kilómetro 738 Daniel Martínez Irán Quintiana Rodolfo Nigna Azúcar Peña Unión De nuestra tierra Nuestra azúcar Hace Salud pública Salud de todos Intendencia de Cerro Largo Gerardo Gándara Te escucho Dale que te dale Informa Surcos Seguros Ahí vienen los 10 hombres Abriendo la marcha Piliápolis salió a la calle Anda y anda Buena, buena Cristian Gutiérrez A la rueda, rueda Roderías Conegui Leatro Melande El hombre de Virgen de Fátima Atención, cuidado Con los peruanos Rodney Navarro A la Inquispi Pero está también El crédito de Maldonado Nahuel Hernández Que se la quiere jugar Vamos, vamos Vuela, vuela Los 10 punteros Dale Álvaro Te escucho En otro ángulo En la perspectiva De esta rambla Aquí en Piliápolis Dale que te dale Informa Surcos Seguro Teléfono 2709 0089 www.surcos.com.ui Intendencia del cero largo Intendencia de Paisandú Estamos todos Cooperativa Club Cooperativa Cooperativa de la Previsión Asociado 30 sucursales En todo el país Cooperativa Bancaria Una solución Siempre Se espera la vanguardia Con Fernando Méndez Atención Hay dos Maldonado El equipo Que hoy cumple años Maximiliano Hierro Y Manuel Hernández Y atención Aquí está rescalando El cincuenta y tres Apareció Alan Quispe Decidíamos que venían Los peruanos Ahí viene En tercer lugar El mechizo Cristian Gutiérrez Y se le viene El pelotón Lo tenés ahí ¡Vamos Rodrigo Sosa! ¡Vamos! 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 A Rodrigo Sosa En la Cúspide del Cerro ¡Vamos! 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 Surco Seguros Se informó 709-89-89 www.surcoseguros.com.es En este gran premio Avanzamos juntos Se define en Periápolis la octava etapa de la Vuelta Ciclista de Uruguay Hector Lucero del Municipalidad Esposito Muy retrasado mientras los hombres tratan de definir En la cumbre del Cerro San Antonio Voy a ti Rodrigo Vamos a Rodrigo Sosa, Confederación ANCAP Bajar el precio de los combustibles es posible Rodrigo Sosa Con la subida del Cerro San Antonio Donde va a caer la bandera a cuadros En manos de las autoridades de la prueba Señal de que culmina la octava etapa Todavía no aparece en las unidades En los últimos 200 metros Vamos a ver quién doble de punta Vamos a ver quién sube el último pendiente La última cuesta en esa derecha-izquierda Van a aparecer las motos de la policía de Pránsito Que panorámico se termina de todo Está por la vuelta A Sosolana, a Sosolana de punta Fernando Mendes responde Maldonado va a ganar Mendes Va a ganar Mendes, Fernando Mendes Sí, 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 sí Mendes, Mendes La segunda posición para el dorsal 44 La segunda posición para Cristian Montoya La tercera para Anderson Maldonado Estuvo primero Mendes Primero En el quinto lugar Estuvo así cruzando y culminando su fuerza el brazo Venga Andreuor La no, la no Fernanda Mendes La no Fernandina de Ciudad del Plata Estuvo el chiquitito Mendes En Ciudad del Plata En Ciudad del Plata Rompe la hegemonia de los extranjeros Apareció Mendes Apareció Fernando Fernando Mendes Para ganar la subida del cerro Fernando Mendes En Ciudad del Plata La no, la no, la no Al San Antonio La octava está por la vuelta A Sosolana de Uruguay ¡Curri! ¡Curri! ¡No la está por la Mendes De Ciudad del Plata Primero Fernando Mendes Con compacto Beneficios Para tu tranquilidad Llegó en punta Pero estamos Sí, bro Con la tasa más baja Y en el top A Sucar Ruiz de Aurelón En nuestra tierra Nuestra Sucar ¡Gracias! ¡Gracias!